a la melisa enseñarle ya está vieja pero ya está bien pues claro que va que vos poder pues si es que tiene que la vale plancharlo con que lo hacía yo ya tenemos un resultado final si llamémosle llamémosle porque no tenemos que ir hasta allá son estrellas rojas antes que todo le voy a le voy a decir la canción se va a cerrar entonces vea que le puede decir ahí para una buena no creo que cierre con esa compra con esa vinta no yo sé qué buenos precios verdad porque aquí le bajó el 5% incluso adicional a lo que ella le baja ya porque eso el 13% les quita sí pero siempre nos ha hecho un descuento nosotros siempre nos ha bajado si un moderado moderado hola qué tal cómo está señorita bien usted cómo le va aquí me conoce parecido a su voz pues claro y también la suya la hemos la hemos extrañado fíjese pero por esto la pandemia ya no hemos podido ir a hacer así como compras para niños pero ahora si no animamos qué bueno qué bueno si le digo yo los jóvenes saben que tenemos 10 contenedores que no los podemos traer por los fletes y así nos estaba comentando y esto lo pagamos a 15 mil y el juguete se ha disparado pero en la muñeca la metimos con un flete más barato porque fue de los primeros que vinieron y está más cómoda pero el carro agarra un poquito el contenedor porque no se puede el volumen que hace la muñeca la traemos fuera de cajita para que no se aplaste y agarra mayor cantidad pero el carro se dispara los precios a todos los que lo han traído sí porque hoy está carísimo usted nada que ver con los precios de antes cuando usted vino el año pasado a comprarse pasado ya habían subido estaban como a 9.000 imagínese que los pagamos a 1.800 2.000 y algo 3.000 para llegar a 15.000 este es lo de 5 furgones el 500% ahí si es que a 25.000 yo ya no llegué no dije la gente le va a regalar mejor 10 dólares a un niño que un juguete sí aunque en los tiempos que estábamos 10 dólares ya no se compra nada de todas maneras hasta la canasta básica ha subido sí 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 tienes razón pues fíjese que le comento de un evento que tenemos fíjese que es una fiesta infantil que estamos esperando alrededor de 3.000 a 4.000 niños que vamos a tener también refrigerios para ellos no solo juguetes sino que también refrigerios para ellos para todos y este pues ahí estamos queriendo hacer este evento así en grande para que los niños se vayan así contentos con un juguetito y con una sonrisa en su rostro entonces y no solo eso sino que eso es para los niños pero más tarde después de los eventos de los niños tenemos por algún evento para adultos que estamos esperando alrededor de unas 8.000 personas y a cada una de ellas también se les va a dar su cena van a ver bicicletas también que vamos a estar rifando para niños y para adultos entonces es algo grande va de un proyecto grande entonces queríamos ver si nos echaba la manita usted un poquito con ya aquí nos comentó el muchachón que nos va a ser un 5 por ciento ahí de descuento trabajemos con el 10 el 12 pues nos da otro 8 a nosotros va para pagar el seguro la fp los muchachos que andan acá la gasolina y otro 5 por ciento para el 10 de nos vaya ya le queda el 15 por ciento usted que me pase en las muñequitas no puedo no puedo en las muñequitas en los carritos iba porque hay en los carritos que necesitamos más fíjese porque lo que está más caro este vaya pues un 5 por ciento más vaya entonces todo lo que es de 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 baroncito 5 por ciento ahora ajá sí pero ya no podría porque ya con el 10 se quedaría yo ya sí está bien no ya ya es algo ya ya alcanza para este fíjese que estuvo buena la venta porque yo logré meter este tres contenedores con los de carros y metí más de 100 mil muñecas y ya la saldría yo con su pedidito ok y esto que son los precios todavía los precios todavía un poco bajo verdad porque después menos que viene más caro todo este año ya estoy afligida porque fíjese que desde octubre para un contenedor de tasa para el día de la madre y la amistad no le he podido traer todavía no allá está pagado a 25 mil quien me va dando dólares por una taza mientras yo les daba 70 centavos sí una gran diferencia sí o sea que si estamos pensando en hacer un evento para las madres tenemos que prepararnos también verdad porque yo tengo productos para el día de la madre porque recibí dos contenedores de taza compayla y cristalería ok por las alcaldías ah ok sí 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 lo tendría que reservar porque sí hay uno que trabaja en gobierno central y él me llevó 100 mil muñecas ok ajá vaya entonces ahí vamos a estar 5% bueno está bien muchas gracias le agradecemos y también está invitada para que nos pueda acompañar ese día va a estar muy bonito bueno y ahora dónde va a ser va a ser aquí en la sede del canal de sabor 4k ah y dónde queda conoce la playa de metalío la barra de santiago la carretera que va para la echadura la carretera que va para el puerto de acajutla sí he ido dos veces acajutla vaya entonces ahí hay un desvío que se llama kilo 5 ajá entonces de ese desvío kilo 5 como a unos 20 minutos más o menos ah mire que gracias lo vamos a tomar en cuenta es un culto es un culto de acción de gracia como le decía y esperamos que vengan muchas personas para que sean bendecidos ah mire que bueno porque todo lo que es de dios da buenos frutos sí así es y sabe que para que la gente pueda sentir amor los niños no pueden sentir mientras no conocen el amor de dios así es y ya no se lo van a conocer en las reuniones en los cultos en las prédicas y todo el avance es fundamental en nuestra vida sí ese es el éxito de la vida porque si el niño tiene amor por dios y lo llega a conocer aunque hay que alimentarse va porque es difícil conocer así es nadie lo puede ver pero va a tener amor por el prójimo por el amiguito por la mamá y por todo no solo por la mamá que le da la comida y todo es lo que debe desarrollar también a su alrededor el amor sí bueno pues don viera creo que se llama si jonathan viera don jonathan viera ay don jonathan el 5% de los perritos bueno muchas gracias cuídese mucho bueno bueno por ahí la llevamos a citar un día de esto gracias bueno adiós si vaya allá algo si pues si si ella ella nos atiende siempre que vamos allá bien amables porque esto es como la ayuda para ajá si la parte que la parte de ganancia digamos se pasa para 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 esto ajá así es de que si la aplicamos no se sabe porque sería no pero igual aquí está por separado ajá por separado todo ok pero estamos hablando de que son unos 10.500 lo único que ahorita como estamos en cuestión de ruteos vea ajá y mis compañeros andan en oriente ajá nosotros así igual tenemos ruteos que tratamos con algunos y todo eso sí en cuanto a esto hay que ver la existencia no los inventarios van bajando por eso la existencia yo más rápido lo paso ajá más rápido les aseguro de que le tenga completo el pedido así es entonces no sé cuándo tendrían ustedes este respuesta de esto para tirarlo y que lo empiecen a empacar no es que ya hay una vez no porque si yo lo tiro ahorita las muñecas las empiezan a armar por eso les digo es que ya hay una vez hay que asegurar todo si de todas maneras de todas maneras hay donde ella es que vamos a comprar nosotros y que le dieron unos 30 dólares de delante no este si gusta saque ya el yo solo lo pido y ya lo empiezan a armar no me refiero al total final de dinero verdad para de los niños ajá menos del 10% de los niños de los del niño al menos del 10% quedan 6.150 no pero es que de acá ya iba al 5% aquí entonces aquí es el 5% adicional por todo iba a ser el 10% ajá esto queda de 6.533.62 centavos puede hacer la suma mía pues si hubo solo el 5% más bien el 5% de los niños no 5% para niñas y 10% para niños pero del total del valor del valor original pero como ya está descontado el 5% entonces sería sobre el valor ya del 5% 343 dólares le vas a quitar el 5 no entendieron a esto por 5% cual la esta es la cifra final o sea la que teníamos no estamos hablando de niñas solo que es niña hijo solo que es niña digo niño 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 lo que es niño esto niño entonces 6.877 por 95% por 95% diablo vaya saben 6.533 en lugar de esto son como 300 dólares menos entonces solo de niña cuánto le dio de niña de niña 4.100 exacto 4.090 eran 4.099 90 noventa creo que eran no 99 ok ok son como 700 dólares que bajo de no no ah con el 10% si si 4.099 era de niña de niña vaya entonces de niño cuánto quedaría de niño era 4.000 cuánto ya con el 55 quedaba 6.877 con el 10 ya con el 10 con el 5 que usted ya había dicho 6.877 más el 5% adicional 6.533 punto cuánto 62.62 llevo un 5 6.000 6.533 533 punto 62 62 yo no entiendo nada que le había entendido la idea hay vexi solo observar pobrecita la vexi pero a estos precios que le vi ya les había aplicado yo el 13 más el 5 ajá y ahora solo le aplicaríamos el 5 adicional que ya está el total quedaría 6.533 ahí ya con el 5 adicional sí ahí ya va entonces por aquí vamos a andar nosotros y ahí nos dice cuando ya las tenga el perfecto y ahí le damos con todo vaya